Hey, Americanista, que se entere todo México, grítalo, cántalo, que hoy está cumpliendo 100 años, el club más importante del país. Hey, tú, que tanto nos odias, no es por presumirte, pero te voy a decir por qué en estos 100 años somos el más grande. ¿Listo? 12 campeonatos de liga, 7 de concacá, 5 copas, 5 campeón de campeones, 2 copas interamericanas. ¿Quieres más? Perfecto, déjame presumirte que en estos 100 años mi equipo ha dejado completamente mudo al majestuoso maracaná. Dices que juego con puro extranjero? Ja, déjame presumirte que mis dos máximos goleadores son mexicanos. ¿Presumes que tu equipo ha llegado hasta una final de Copa Libertadores? Muy bien, mi equipo le ha ganado una final a Boca Juniors con un gol de antología del maestro Reynoso. De seguro tu equipo ha tenido buenos jugadores, pero yo puedo gritar a los cuatro vientos que en Coapa vimos nacer al 10 mexicano más grande de todos los tiempos. Tu equipo te ha hecho creer en el fútbol, el mío me ha hecho creer en los milagros. ¿Quieres hablar de goles? Te presento el último tricampeón de goleo en México y al bicampeón de goleo en Libertadores. ¿Quieres hablar de superhéroes? Te presento Miguel Celada. ¿Quieres hablar de una cortina de acero? Te presento el Capitán Furia. ¿Quieres saber sobre maestría? Te presento Carlos Reynoso. ¿Quieres saber sobre magia, liderazgo, garra y corazón? Te presento Contimo Blanco Bravo. ¿Quieres saber sobre superación personal? Te presento Miguel Ayun. ¿Quieres saber sobre potencia y espectáculo? Te presento Antonio Carlos Santos. ¿Quieres saber sobre los milagros? Te presento Moisés Muñoz. ¿Quieres saber sobre echarte el equipo al hombro? Te presento Salvador Cabañas. ¿Quieres seguir hablando de goles y mexicanos? Te presento Azague. Si después de esto sigues creyendo que tu equipo es más grande que el mío, compruébamelo. ¡Gracias! ¡Gracias!